A caminar no eh A caminar al parque mañana Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Esta noche me recuerda, amor, la noche que me quisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me dices Que soy listo que de mi amor, y me quedé con la iglesia Que tantos besos te di, que tantos besos me dices Que soy listo que de mi amor, y me quedé con la iglesia Y adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Seguimos música en vivo, enganchado para ustedes Sacúdale, sacúdale ¡Arriba San Palma! ¡Vamos la gente de González Chávez de Huracán! ¡Hora está la gente de Huracán! ¡Vamos! 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 ¡Arriba San Palma! ¡Arriba! ¡Arriba la gente! ¡Lárguenla compañera que no se le va a ir! ¡Lárguenla! ¡Lárguenla! ¡Por él le hacemos un favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lárguenla! ¡Arriba San Palma! ¡Arriba! 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 ¡A la cara con la música del pueblo! Una luna de plantas, una luna de plantas y una canción de canta que se va al mar. Oye esa melodía por en el mar, el paradicho te quiero entregar. Una casita blanca, una luna de plantas y una canción de canta que se va al mar. Una casita blanca, una luna de plantas y una canción de canta que se va al mar. La 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 Paramos, si quieren parar, paramos, ¿eh? Hacemos la pausa, ¿seguimos? Vamos con más ritmos dedicados para todos los dos de vida. Que levanten la mano los dos de vida, ¿saben? Mirá cómo miraron para abajo todos, decimos los otas. Si levantás la mano te mato, viejo, ¿eh? ¿No? Lo está mirando fijo como diciendo, levantá la mano. Dale. A ver qué lindo te va a ir. Vas a dormir en la plaza. Ojo, están las doble vidas también. ¿Hay alguna doble vida? ¿Eh? No, 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 no. ¡Para todos los doble vidas! Escúchate, tenemos que conversar, de esta situación no la aguanto mal. Y con tu opinión, hoy quiero contar, cuando estoy a solas, me pongo a llorar. Todo comenzó, pero no la aguanto mal. La ya conocí, y me deslumbró. Ya nunca más la pude dejar, ya nunca más la pude dejar. Querido amigo, daño, ya nunca más la pude dejar. Todo perfecto, no quiero ir, no perder, porque mi vida es un infierno